Me van a matar las penas si me niegas tu cariño Si en tu pecho llevas un alma, no lo hagas te lo pido Entre tus admiradores quiero ser el elegido Para entregarme a ti sin condiciones y llénarte de cariño Es que me encanta, por más de cero en mis brazos Te quiero tener, eres bonita Como una mujer, si me quieres, puedes ser fiel Me llenó euforia cuando tú me miras Tu mirada es solo alegría Más contento me sentiría Si fuera tuyo y tú fueras mía Entre tus admiradores quiero ser el elegido Para entregarme a ti sin condiciones y llénarte de cariño Es que me encanta, por más de cero en mis brazos Te quiero tener, eres bonita Como una mujer, si me quieres, juro ser fiel Es que me encanta, por más de cero en mis brazos Te quiero tener, eres bonita Como una mujer, si me quieres, juro ser fiel Mía mamita 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 ¡Gracias por ver! Es que me encanta tu forma de ser, ven a mis brazos, te quiero tener, eres bonita, como no hay mujer y si me quieres, pudo hacerte bien. Es que me encanta tu forma de ser, ven a mis brazos, te quiero tener, eres bonita, como no hay mujer y si me quieres, pudo hacerte bien. Es que me encanta tu forma de ser, me doy mis brazos Te quiero tener, eres bonita, como no hay mujer Y si me quieres, juro serte fiel